¡Buenas noches, México! ¿Cómo estás, mi humorcito? Muy buenas noches, mi humorcito. Muy contento de verte y de verlos a ustedes, querido público. ¡Qué lo que es! Les hago una buena noticia, queridos nacionales, compas, compatriotas. ¡Por fin ganó México en algo! ¡Hace para allá! ¡Al fin ya no! ¡Sí! Obtuvimos el récord Guinness al peor tope de la historia. ¡Es único! Nunca antes visto en todo el planeta. Vean ustedes el legendario tope triple. ¿Por qué hacer un tope? ¿Por qué si podemos hacer dos? ¿Por qué hacer dos si podemos hacer tres? Y que sea un super pancho superarlos. ¡Viva, viva! ¡Ve nomás! ¡Qué pasa! Es casi un muro. Ya lo quisiera Trump en la frontera. Funciona perfectamente. Gracias, de verdad, al ayuntamiento. ¡Qué bárbaro! Bueno, es que antes los topes estaban bien chafas. Pero ahora, gracias al nuevo gobierno, estos topes sí desquitan el presupuesto. Ahora digo, la verdad es que no son ganas de molestar ni nada, pero ¿no salía más barato poner un semáforo? La verdad, ¿no? Digo, ¿quién soy yo para juzgar el actuar del gobierno sabio y bueno? Pero yo creo que a lo mejor iba un semáforo. A lo mejor sí. ¿No te gustó esta? Es una cosa muy bonita. O sea, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Esa es de ayer, esa es de ayer. Es una obra sin sentido. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto de Santa Lucía aquí? Es un tope. No estés hablando de eso. No tiene nada que ver. Me refería, obviamente, al tope, que claramente eso es en Tlaxcala. ¿Ah, sí? Es que en Tlaxcala no saben cómo usar los topes porque como todavía no les llegan las calles. ¿Tú sabes qué? Es triple por si los primeros dos no sirven con el tercero si te detienes. Ya ves que las cosas salen hasta la tercera, ¿no? A últimas fechas. Ah, la tercera es la buena. ¿Y qué trae eso? Bueno, fíjate, sin duda, una buena mano amiga siempre se agradece. Muchas gracias, Eduardo, por cierto. No hacía mucho que no te daba las gracias. Pero tener más de una mano amiga puede llegar a ser pegajoso. ¿Cómo, cómo? Como estos amigos. Enredan a uno de ellos con cinta adhesiva, un triciclo, no sé por qué. Vean, los gandallas. Es una pésima broma. Someten al amiguito entre muchos, le echan montón. Lo amarran con lo que viene siendo el diurex. ¿Ah? ¿A un triciclo? Pero mira cómo le dejaron las manos. Y una vez, una vez amarrado al triciclo, se lo llevan en el coche. Lejos, muy lejos. Además, lo disfrazan de idiota y se lo llevan. No, él ya venía vestido así. Creo que así es como le gusta. Bueno, pues ahí va y lo dejan ahí. Y lo botan en la calle. Y se van. Y la única manera de regresar es, pues, disfrazado así. Y miren, una hora después regresa el pobre. Aparte, estaba lloviendo. A ver, ¿dónde está? Pedaleando en el triciclo. Ahí viene el pobre compa. Y lo realmente malo no es que lo hayan amarrado al triciclo. Lo realmente culebras es que el triciclo ya no tenía asiento. Eso es muy feo. Pero lo bueno es que llegó porque el triciclo era apache. Porque ya ves que dura, 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 dura. Si no, no hubiera llegado. Si no, no llega. Pero esta no fue la peor broma que le han hecho, sus amigos. Fue peor cuando le pusieron pegamento en su condón. ¡No! ¡No lo trae todavía! ¡Qué cosa tan fea! Ahora, pobre Cuat, estaba más enredado que Juan Collado con sus acusaciones. O sea, enredadísimo. Lo pusieron a la fuerza en un lugar donde no sabe qué hacer. Me acordé de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, pobrecita. Pero bueno. Bueno, ahora, qué malos amigos tiene este cuate. De veras que son malas amistades. Igual que las de García Luna, qué malos amigos tiene. ¡Guau! Pero esos amarres que le hicieron estuvieron más fuertes que los amarres que hace Belinda. Al parecer. O sea, estuvo pesada la broma y todo. Pero hay bromas mucho más pesadas. O sea, por ejemplo, si te prometen la presidencia de la Cámara de Diputados y luego se la dan al PRI. ¡Broma! Saludos, Noroña. Y si usted creía inútil que el símbolo nacional fuera un ganso, déjenme decirles que estábamos todos equivocados. Porque además de poderle jalar el cuello con mayor libertad, el ganso está velando por la salud de todos. Adelante, ganso. ¿Así? ¡Ándale! ¡Así se pone el cubrebocas, caramba! Muy bien. Oye, pero a ver, nomás un segundito. Eso era un cisne, no un ganso. O sea, es un cisne. Güey, PRI, MORENA, TOMATO, TOMATO, es lo mismo. Bueno, eso sí. Ahora, la verdad es que no es la primera vez que un pájaro enorme le saca un susto a esa pobre mujer. Realmente tiene mala suerte. Eso sí. Ni a varios. El de la Cámara 3 luego lo respingó así. ¡Ay, un cisne, un cisne! Bueno, ya quieren a este cisne como subsecretario de salud. ¿Ah, sí? Me canso, cisne. Ahora, de hecho, es un cisne muy responsable. Se le ha visto en habitaciones de moteles poniéndole el dio a las mujeres descuidadas. ¡No te vayas a embarazar! ¡Bru, culo! Es horrible. Bueno, como dice el dicho, no más vale pájaro en mano a que te sorprendan en la boca. Así no dice el dicho. Pero bueno, de hecho, a ese ya le apodan el pájaro tapabocas. Y este gansito no aplica el modelo Sentinela. Este gansito aplica el modelo Marinela. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, Ricardo! Oye, vamos a rápidamente, tenemos un enlace. Vamos directamente a ver cómo va la campaña de Donald Trump. A ver si el pueblo lo sigue amando y respetando. ¡Adelante! Tengo que hacerlo myself. Sé que es eso. Me gusta. Fue con el teleno blanco. Mira, mira más qué belleza. ¡Toma! Pero ni se le cayó la peluca a Trump. Yo creo que se la ha de pegar con el mismo pegamento que usa Toño de Valdés. ¡Ándale! ¿Ya le excite? ¡Ándale! ¡Ozague! Oye, por cierto, ¿qué le da de comer Toño a ese gato que trae ayer? No sé con qué lo alimenta, pero el zape ese, la verdad es que no me satisface. O sea, ¿un zape qué? Le hubieran dado un sacacacas. O sea, y eso en Estados Unidos le dicen el sacapú. ¡Sacapú! ¡Sí! Lo curioso es que el servicio secreto reaccionó abrazando al presidente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ojalá su mamá lo hubiera abrazado de chiquito y no nos odiara tanto. ¡Sí, hombre! Ahora, por mucho que le sorprenda, este video no lo mandó a hacer Marcelo Ebrard. O sea, yo sé que tiene ganas, pero no fue Marcelo Ebrard. Y eso, ¿qué importa? Pero bueno, ¿qué importa? Al servicio de la comunidad le informa. Si anda en la calle, tenga cuidado de que no le vaya a caer encima porque ya soltaron la voladora. ¡No! Ahí está, miren, esa es la voladora. Sí. Lo están elevando. ¿Y qué trae ahí colgando? ¿Qué trae colgando? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es eso? No sabemos si es una curita gigante o si es el papalote de King Kong, pero en rosa. Oye, pero aquí el problema es, eso vuela, pero a alguien le va a caer, ¿no? ¿A quién le va a caer la voladora? Al parecer, el Producto Interno Bruto está acá. Ah, exacto. Ahora, de hecho, hay gente que ha declarado que no descansará hasta que sean ellos los que reciban a los que les caiga, pues. Ah. Hay gente que así está, ¿eh? ¿Qué gente? ¿Quién te dijo eso? Tú, tú, güey, no estabas... Ay, que me caiga a mí, que me caiga a mí, por favor, por favor. Creo que es el papalote de la Escuela de Periodismo de Espectáculos, que dice. Ah, sí. Es su bandera, me parece. Se les fue, se les fue. Qué bonito. Oye, que pregunta Pedro Sola, ya preguntó si se puede montar en esa cometa, que en ese papalote... Si lo elevan, si se lo llevan. Adelante. Ahora, papalote el mío, ¿eh? O sea, sí, tengo en mi casa uno mucho más grande que ese. Ah, dale, no seas prescrito. Sí, 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 de verdad, ¿cómo no? Oye, pero la pregunta sigue siendo, o sea, ¿te puedes ir volando con eso para decir, no, es que no llevé al trabajo porque me llevó la vez? No sé, pero bueno, si usted anda buscando cómo detener a su macho para que no se le vaya, con el pretexto de que llegó la pandemia, aquí le vamos a dar una receta paso a paso para que vaya preparando la deliciosa agua de calzón. Muy efectiva. Fíjese usted, ahí le va. Está preparando agua de calzón. Está dando el golpe. Ahí está. Y lo que se ve más intimidante de todo son los vidrios de botella rotos en la barda del vecino. Son elegantísimos. Que le dan un toque de profundidad a la fotografía, increíble, ¿no? O sea, ni el chivo lo ves, que qué belleza. Está haciendo la temible agua de calzón que a todo el mundo le va a dar. Pero bueno, mire, aquí le tenemos la receta. Yo le prometí que le íbamos a dar la receta del agua de calzón y cómo se prepara. ¿Estás listo? Mira, necesitas un calzón usado. ¿Ok? ¿Ese es tu calzón? ¡Ese es el mío, no el mío! Si es el que traigas ayer, ¿no? Tu calzón, muy bien. Ahora, ¿necesitas un tazón con agua? Aquí lo tengo. ¿Ya tienes un tazón con agua? Sí. Ok, ahora necesitas dos vellos púbicos del Baester Gordillo. Permíteme. Bueno, ahora lo metes todo, trata de agitarlo dentro de tu... Ahí está, agítalo muy bien, muy bien. ¿Le puedo meter el dedo? Permíteme que el calzón no traiga sello, ¿eh? Porque si no se te convierte en agua de tamarindo. Permítelo bien. No, no traiga sello. Bueno, ahora hay que darle unas olidas, dale una... Dale el golpe. A ver, llégale. Para ver si este... No, llégale bien. Ahí está. Ya, ya. Ahora bendícelo, bendícelo y luego lo sumerges en el agua y agregas una verruga, un poquito de sal y lo tienes que dejar reposando toda la noche, que le dé el sereno y ya está lista tu agua de calzón, Eduardo. Eso. Ahí está. Si no sale es porque el calzón no estaba bien sudado, entonces lo necesita usted usar por otras tres semanas para que se absorba. Para que amarre. Para que amarre, exacto. Y si usted quiere que su pareja sea más pasional, le pone un poquito, un chorrito de tonayán y ya queda delicioso. Ahí está. Sí, petit. Ahí, tacos. Ahora, pero no se pase de alcohol porque luego puede acabar haciendo una horchata. Ahora, fíjese que sea un calzón de buen tamaño porque si es una tanga, pues nada más le queda un tecito ligero, ¿no? Exacto. Y digo, sí sirve, pero menos, menos. Es más leve. Si lo que necesitas es que tu pareja se enamore de ti y de tu familia, necesitas hacer lo mismo, pero con los calzones de tu mamá. Ah, de mi hija. Exacto. O los calzones de tu hermana. También puedes usar, si quieres. O los de tu abuelita. Ahora, aguas con usar los calzones de Andrés, ¿eh? Porque le sale el agua de Jamaica y no sirve igual. Sí, no, no funciona igual. No funciona igual. Bueno, vamos a poner esta prueba. Tómatela. Dale un traguito. No, no, no. Un traguito, una probadita, dale. Gracias. Es momento de la sanitización mental con el humo purificador del epazote astral. Llegó Cositas. ¡De Pacheco! Mírala, Gaby, pon atención, ¿eh? A ver. A ver, tienes que poner atención, chido, porque el secreto de un buen ponchado es la motita, ¿cómo la pones? Mírala, tienes que poner así, acá sabrosito, acá, ¿eh? Dale, dale, huele, huele. ¡Uh, esta huele, huele buenísimo! ¡Qué delicia! Sí, 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 esta es de La Paz. Es la padre de los análisis superiores, David Paramocuch. Está bien fuerte. ¡Órale! A ver, ¿y con cuántos de estos nos ponemos así como Jorge Campos? No, pues la neta, con uno, ¿eh? Porque sí está bien fuerte, ¿eh? Y luego te malviajas como le pasó a mi compa. ¿No, suelito? Sí, porque te pones bien acá como a mi compa, el migajón, que se puso a ver lo que otro van, mira, velo. Carlos, me siento un poco mal, güey. ¿Qué tienes, tío? No, güey, ya apaga ese toque, güey. ¿Por qué? Me falta como el aire. No, güey. Es que me dijiste que era de las bajas, güey, de la... ¿Cuáles bajas? De los toques bajos, güey. Ah, ¿los toques bajos? De la wit baja, güey. Tócamelo. No, güey, es que no me dice que mi viaje, güey. Siento como si estuviera en un sueño, güey. No, güey, me voy a relajar. Siento como si estuviera en un sueño. ¿Que se ve que neva? No me siento en la tierra, güey. No, no me siento como si estoy en la chino, güey. Siento que mi corazón le está haciendo así, güey. ¿Cómo? Siento que me voy a morir, güey. ¿Qué estás haciendo? Dios es... Yo sé que Dios está conmigo y no me va a dejar morir por este darme un toque. Dios mío, por favor, entiendo. Espero y entiendo que Carlos me dijo que estaba muy buena y que me iba a relajar de todo. Ya voy al hospital, güey. Yo sé que los ángeles van a bajar a rescatarme y a quitarme el efecto. ¿Cómo ves al gordito? A ver, ¿por qué se puso tan pacheco? Pues es que le dio la pálida cristiana como a Yuri, ya sabes. Y es que la neta, si te comes 70 pizzas, alucinas bien gacho por el queso. ¿El queso? ¿El queso? Saca gases. ¿No será que es como virgen de la mota y que es como su primera vez? No, no, es virgen de la K, pero de la mota no. Porque no le gusta la panzota que tiene, es puro monche. No, déjame, doy un toque. A ver. Ay, güey. Ay, güey. No, ¿sabes qué? Es que no me siento que soy yo. ¿Sabes qué? No, 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 no. Me voy a poner, perdóname, de mi ave. Tócame. ¿No tengo inflamatoria? No, no, no. ¿Sabes qué? Ya me voy, Dios me va a ayudar. Bueno, ya le saben, porrazos no balazos. Adiós. ¿Ya se te bajó la pacheca? Sí, ya, ya. Adelante. Para el otro creo que no. Bueno, si algún día le temió a la muerte, hoy va a desear que llegue ese momento oscuro. Y cómo no, vea qué gran modelo ha surgido para todos los que tenemos buen gusto, claro. Y un águila en el corazón, papá. Vamos a ver. ¡Vean qué belleza! ¡Miren los colores! ¿A poco no quieres uno, Eduardo? ¡Míralo! Ya me quiero morir. ¡Brillantito! Sí, está elegantísimo. Y tengo entendido que por dentro también está recubierto de estopa y activo, ¿no? Para que no extrañes en el más allá. Claro que no, está espectacular, ¿no viste? Espectacularmente horrible. Bueno, es congruente con toda la filosofía americanista. ¡Odiame más! ¡Odiame hasta la muerte! Bueno, pero para todo, esto es como para todo aquel que quiere seguir chingando a su madre en el más allá. Gabriela. Bueno, lo bueno es que ese ataúd hace que el cuerpo dure más. Porque evidentemente ni los gusanos se quieren acercar a eso. Sigue, Eduardo, sigue. Oye, pero a los fanáticos de las chivas no les gustan los ataúdes, pero disfrutan los entierros. ¿Qué tal? Yo, como buen puma, no quiero que me entierren. Quiero que mis cenizas las hagan un toque y que me fumen todos los de la red de él. ¡Coya, universidad! Oye, pero si eres fanático del Cruz Azul, puedes optar porque te echen cemento. En la cara. Te hablan en Cámara 3 que él lo que tiene en la cara, dice. Y si eres fanático de las chivas, pues ya, que mejor te hagan birria, ¿no? Sí. Y si le vas al Necaxa, no, no es cierto, perdón, nadie le va al Necaxa. Perdón, Kimi. Aquí al Kimi le va al Necaxa. Pero bueno, una vez más, la vedette que vio nacer a Chabelo, me refiero a Lin May, nos dice si hizo o no el delicioso con el más loco de los Valdés. Manuel, el loco Valdés, al regresar, ¿a qué importa? No, que paz descanse el señor este que se murió de una manera muy bonita, porque, pues digo, qué padre, ¿no? Sí, claro. Gracias por estar de vuelta aquí en ¿Qué Importa? ¿Qué tenemos? Mi estimado destaca hoy en los espectáculos. Vamos a hablar de la vedette que ha practicado todo el Kama Sutra y que, de hecho, participó en la lluvia de ideas para escribirlo. Lin May, que revela si tuvo o no sus que veres con el loco Valdés. Pues sí, me lo anduve cachondeando. Oye, ¿y dónde lo habíamos sabido? ¿Y qué tal era como amante? Hay muchas cosas que ustedes no saben. Yo por eso voy a sacar mi libro y ahí van a saber a cuántos me cachondeé. ¿Y era buen amante? Era muy buena persona, era un caballero, era maestro de la comedia, era bailarín clásico, cantante. Porque el loco Valdés era un gran artista. Oye, a ver, pero ¿y cómo amante? O sea que... Es que yo no sé si le dijo, si le dijo que era mal amante o nada más hizo como que no entendió la pregunta. Pero ¿sabes qué? Yo nunca imaginé que Lin May hubiera estado teniendo sexo fuera del matrimonio. Nunca me imaginé eso. ¡Víjate muerto! Oye, o sea que Lin May pudo haber sido la mamá de Cristian Castro. ¡No! ¡Ándale! Sería Cristian May. La verdad, sí, sí, ándale. Imagínate cómo se vería Cristian Castro. Bueno, olvídalo, se vería bastante diferente. Ahora, la verdad es que Lin se ganó el corazón de los mexicanos cuando inauguró la pirámide del sol. Inolvidable. O sea, a todo el mundo le gustó. ¿Tú te acuerdas, no? Ahí estábamos en primera fila, no te hagas. O sea, exacto. Pero es que me quedé clavado con el tema anterior. O sea que el loco Valdez en la cama también te hacía reír. ¡Eh! No sé por qué me le negué tantas veces. Soy un idiota. También le gustaba. En los pasillos de la estación de radio en la noche que andaba ahí tras tus huesitos. ¿Te acuerdas? Porque nunca le quisiste hacer caso. Cuando lo veíamos por ahí en los pasillos. Ahora, también tuvo sus que veres con los Castro, ¿eh? Dice por ahí. ¿Con Benito y Gualberto? No, no, con Fidel y con Raúl. Es realmente horrible. ¡Viva la revolución! Se dice que solo cada 88 años y en los meses de junio y mayo vuelve a nacer otro genio de la música. Así sucedió con Mozart, con Beethoven, con Guadalupe Esparza. Y hoy es momento de presentar al futuro maestro de la música, música de cámara. Me vengo contigo toda la noche en la sala, en el piso, juntito a los dos. Lo hacemos bien rico en la cama de tu tía. Sabes que soy tu mabichula en el celuco. Nadie como yo te hace venir. Nadie como yo te hace feliz. Nadie como yo te hace venir. Nadie como yo te hace feliz. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, me vengo. Qué cosa tan fea. Qué profundidad. Es como un poema de García Lorca, pero con el que puedes perrear está acá. No, no, no. Esto es como si Arjona y Bad Bunny hubieran tenido un bebé y se lo hubieran dado a cuidar a Claudio Yarto. Qué cochinada. Qué bruto. Oh, me vengo. ¿Se acuerdan del chavito ese de Movimiento Naranja? Ya, güey. Ahí está. ¿En qué paró su carrera? Miren qué bien. ¿Pero podemos oír otro cachito? ¿Podemos oír otro cachito? Porque me faltó el coro. Es pegajoso. Miren, ahí está. Me vengo. 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 Cierra los ojos que me vengo. Me vengo. Oye, pero sí es pegajosa esta canción. Sí. Ahora, ¿quién escribió esa letra magistral? De verdad, sí fue. Nadie. ¿La encontraba escrita en la pared de un baño de una gasolinera en Tlalpan? Sí. Se ha hecho muy popular en los moteles de paso. La cantan los de Intendencia. Está. Oh, me vengo. Me vengo. Es muy bonita la canción. Pero lo que no entiendo es por qué él le dice, cierra los ojos que bebe. ¡Ay, cámbiate bien! ¡Exacto! ¡Exacto! Ahora, claramente la canción habla de venganza. Claro, sí. Me vengo cuando cobro mi venganza. Efectivamente. Porque yo cuando me vengo, me vengo. Esta canción es el primer sencillo del disco Amor Líquido. Que incluye otra balada romántica que se llama Bébete mi pasión. Ok. ¡Qué bonito! Bueno, pues no se vaya. No, no, estoy bien. No se vaya usted. Estoy bien. Porque al regresar le tenemos más de... ¡Oh, me vengo! No, no es cierto, al regresar tenemos un final feliz. Finalito y a dormir. ¡Ándale! Cierra los ojos que me vengo. ¡Me vengo! ¡Me vengo! Oye, en el mundo del deporte nuestra más gran admiración va para los atletas multidisciplinarios. Como esta mujer que combina el levantamiento de pesas con el salto de obstáculos. ¡Qué maroma! Ya está lista para llegar a las mañaneras a competir con Lord Molecula. Y como siempre, no olvide ingresar a nuestras redes sociales para votar por el final feliz que quiere ver el lunes. Las opciones son... A, sacando el coche a pasear. O B, sacando al perro a pasear. Y ahorita pues yo voy a sacar al borracho a pasear. ¡Gracias, Gary! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias, Gary! ¡Gracias, Gary! ¡Gracias, Gary! ¡Gracias, Gary! Gracias.